Es imposible perderse Es imposible perderse Oigan, si quieren hacerle preguntas a nuestro invitado pueden hacerlas por la transmisión de Facebook Live y también en el Whatsapp, más 569 872 89606 Gracias por el intermedio Grandes y tripios De todos los tiempos han luchado tanto acá en Santiago Al Whatsapp del Lencono Tengo 11 Whatsapp Alguien me debe estar Ay, qué buen tema Comentar al águila No, no No es del trabajo Son mis compañeros de universidad Muy bien Y me dicen acá Tengo un mensaje de Temuco Tito Fernan Dice Diego Chúbalo Van a la pensión Oh Oh Ataque gratuito Gratuito Nada que decir Eh Ha luchado En Santiago Ha luchado en la quinta región Ha luchado en Rancagua Pero no ha logrado También ha luchado en Tamp Sí, a NSF Homero Homero Bueno, técnicamente es lo mismo Sí, sí, pero Te falta Es lo mismo pero diferente No, sí es lo mismo Era lo mismo Sí, es lo mismo Ah, entonces Hay alguna agrupación que te gustaría ir A WeChat Un saludo para el centro de entrenamiento WeChat Perucha Libre ¿Alguna agrupación? Es que no Sabéis que yo como lo comenté en una entrevista que di Como lo comento ahora Yo Mi agenda ahora se está achicando mucho por temas de la universidad Por trabajo Entonces Yo estoy bien donde estoy ahora Yo estoy cómodo En CLL En ENGEN Entonces no Hay una explosión cuando voy No necesito más Porque Si yo no tuviera la universidad Como me gustaría Yo podría luchar todos los fines de semana Entreno toda la semana Y por último fin de semana Y así voy Pero hay que ser realistas Mi rumbo también se está tomando otro camino Que es por el tema de la arquitectura Entonces no Luchar tanto No me está llamando la atención ¿Por qué te has cambiado esta cuestión? Sí 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 Porque cuesta Para mí perder un domingo Sí Ir un sábado o un domingo a luchar Es un día que tengo que trarnochar Que tengo que trarnochar en la semana Porque me falta tiempo para hacer las cosas Entonces mi agenda se está acá No y como deseamos al principio Que arquitectura es una carrera que requiere mucho tiempo Por el tema de las maquetas ¿Estáis fijado que cada vez están más cerca? Sí No Lo bueno es que la cámara no lo muestra Menos malo Igual Es así Ahí estamos En cualquier minuto Un besito Hoy le quiero mandar un saludo a Dieguito Le quiero mandar un saludo a Dieguito Pero si yo estoy acá Tú no Te haces un beso Te haces un beso Bueno Saludo a Dieguito Él es por si acaso parte de CLN Si no yo Sí Él es el hijo del Hans Ya Por si acaso Ah creo Supongo Supongamos Bueno Bueno Si la cagáis Aviso Probablemente sea familiar Así nada que hacer Le encontró ratos libres Aparte de la lucha libre Y de estudiar Y de obviamente La vida Había monosa Que a nadie le interesa En todo caso Lamentablemente Tu compañero no nos pudo acompañar Yo tengo otras preguntas Sí Saludos a esta Que nos está viendo Desde la casa Pero No está viendo ¿No? No sé Oye ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Por eso está El país como este No Se enfermó Estuvo enferma Toda la semana Y de hecho También estuve enfermo Y recién hoy día Me levanté para ir a clase Ir a entrenar Y aquí fue Ah muy bien Todo un guerrero Comprometido Y no le pagamos nada Así comprometido Así lo cortas Ah aguanta el punto Aguanta el punto Pero aparte Tiene algún Tiene algún Pasatiempo Colecciona boletos Pero pues si te está diciendo Que no tiene tiempo En el poco tiempo Sí Puta A ver Quizá Puta No sabía Esa No Puta Tiempo Buen pasatiempo Me falta tiempo Eso Ah sí No Respetamos Todo caso Respetamos No A ver Quizá Putas No Me pongo Cuando tengo tiempo Cuando me queda tiempo Quizás Videojueve un rato ¿Qué te gusta jugar? Shooter No me gustan los Shooter ¿Y a de vez ¿Cuándo? Cuando estoy con a mí El FIFA La viaje confiable El FIFA Sí porque En el PSOE Eres malísimo Ah ya nos quedó claro Aguante 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 Los comentarios Japones Aguante Aguante Fue a propósito Era una trampa Cristiano Cristiano Hay testigos Me pase a todo el equipo Llego al frente Delano ¿Cómo que no weón? Ya chicos ahora Tenemos que llegar Cristiano Llegamos al cierre Shut up Tranquilidad Tenemos que ir a terminar El segundo bloque Tenemos que irnos con las canciones chilenas Obviamente ahora nos vamos con De la ira Con vorágine Y Revenga Y Sandy Papo Revenga con Animal también soy Animal también soy Sigan a esta banda En Spotify En Instagram En Facebook En nuestra lista También de Spotify Les vamos a mandar un spoiler Pronto sigue un especial Solo de música chilena Acá en el programa Así que vamos Vamos y volvemos ¡Gracias! Gracias 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 Radio Hoy La primera radio 100% dedicada para los fans La música, los deportes, la cultura y mucho más Somos la radio oficial de la fanaticada mundial Personaliza tus ideas con estampados Mg Una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans Encuéntranos en Facebook y Twitter como arroba estampados Mg Y en nuestro Instagram como arroba estampados Mg CL Despachos a todo Chile La mejor opción de precio y calidad La encuentras en estampados Mg El campeonato nacional 2019 se vive por la señal de Hoy Deportes de Radio Hoy Este viernes 26 de abril a partir de las 20 horas en vivo y en directo desde el Estadio Monumental David Arellano de Santiago Colo Colo recibe a Deportes Antofagasta Válido por la décima fecha del campeonato nacional 2019 Con los comentarios de Roque Mella y el inigualable relato de Félix Tuerca Golgatica Ya lo sabes, este viernes 26 de abril a partir de las 20 horas Colo Colo vs Deportes Antofagasta Solo por la señal de Hoy Deportes de Radio Hoy Porque somos la pasión que desborda tus sentidos Cápsulas de la fanaticada mundial Elmer Figueroa, más conocido como Chayanne Es un cantante puertorriqueño con una amplia carrera en la industria de la música Ha vendido más de 50 millones de álbumes en todo el mundo Lo que lo convierte en uno de los artistas latinos con mayores ventas Éxitos como Tiempo de Vals Un, dos, tres, un, dos, tres Un siglo sin ti, Salomé y Humanos a Marte suenan en la programación de la Hoy y de los temas de Chayanne en Zona de Pans los miércoles y viernes de 12 a 13 horas en Radio Hoy. ¡Gracias! 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 Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Deportes, cultura, noticias e información. Todo esto lo puedes encontrar en Radio Hoy porque la información es ahora. Cuivo.cl es un sitio de comercio seguro y libre para todos los que quieren comprar y vender cualquier cosa de una manera segura, fácil y gratuita. En Cuivo.cl puedes encontrar autos, casas, ofertas de trabajo, artículos para el hogar y mucho más. Nuestro servicio está dirigido a toda la población, pero nuestra oferta también incluye a las empresas locales que quieran publicar sus productos y servicios a la gente. Cuivo.cl, donde buscar y ofrecer es más fácil. Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Encuentrarte en cualquier lugar para disfrutar. La radio, la radio juntos, la radio. www.radiohoy.cl Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio arroba radio hoy punto cl y visítanos en nuestras redes sociales en twitter arroba radio hoy cl en facebook radio hoy punto cl Radio Hoy, la información es ahora. La luz del ritmo. Radio Hoy es parte de las empresas Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Volvemos al último bloque. A nosotros se nos hace el programa largo porque nosotros seguimos durante los comerciales. Lenko habló de tonos, hizo hablar de política, de religión tampoco porque el pastor no lo deja. Lo tienen prohibido. Obviamente teníamos que volver, escuchamos buenas bandas. Al principio escuchamos a Minerva, a Skisane, que pronto va a tener un abrazo. De la Ira. De la Ira. Revenga. Y al final del programa vamos a escuchar dos canciones de pop. Bueno, de unos buenos solistas. Te dejamos unos buenos temas. Porque acá escuchamos de... Acá escuchamos de... Hay que ser abierto. Eh... 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 ¿Usted sabe quién no oficia, cierto? No. No, 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 no. Tienes el rincón. Uh, sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Si no oficia Caperuza. ¿Y qué es lo que tiene Caperuza? Algo, me escucho. Caperuza, Caperuza. Mira, mira. Justo ahora estoy en su Instagram. Caperuza.store. Venden... Mira, tienen boleras. Tienen... Mira, tienen una de CatDoc. Allí la gente de Facebook lo puede ver. Allí arriba. Allá, allá. No, allá no, ya no. Acá. Eh... Venden también cal... ¿Por qué me miran así? Calcetines. Venden calcetines, calzoncillos. Venden, venden... Venden bananos. Bandanas. Eh... Bandanas también. Venden un montón de cosas. Y eso... Tienen poleras extra lindas también. Y eso lo podemos pillar en Caperuza.store, en su página de Facebook. ¿Cómo son en Facebook? Facebook. Caperuza. Caperuza. Ya, simplemente Caperuza. Y también en su... Hay una colección que está en descuento. Sí, todavía se está acabando la colección. La última que quedó del año pasado. Poleras que a nosotros no nos quedan porque son demasiado chicas. Sí. Son SS. Él... Le caen las poleras SS. Y también... También las poleras luminosas. Sí. Todo eso lo pueden encontrar también en su página web. ¿Y cuál es su página web? Que es... Caperuza.store. ¿Otra vez? Caperuza.store. Muy bien, pero... Vamos a hacer un... Para la gente que no entiende. C-P-R-Z. 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 salió. ¿No? ¿Sabe qué? Mira esa ventana de ahí da un hoyo negro. Usted lo conocemos. Usted lo conocemos. Tiene una buena talla el otro día. Así que usted hágase cargo porque esta sección no ha sido usted. Así que yo le pregunto Lenko. Así que hazte cargo. Usted Lenko con esta música de fondo ha tenido alguna aventurilla sexual. ¿Sesual? ¿Digiste sexual? ¿Sesual? ¿Va a hablar de sexo? No, no de sexo. ¿Con esta música? Con esta música porque es inspiradora. Imagínate con esta música porque es inspiradora. Imagínate. Imagínate estar con tu pareja, con tu concubina o con alguna mujer. ¿Qué folclórico? Con esta música de fondo. Me recuerda al sur. Imagínate un compadre que no voy a mirar estando en el sur con esta música de fondo. En un potrero, Juan, por allá. Pero ya empieza con usted. ¿Tiene alguna anécdota que contar sin dar nombre? Y póngase serio, por favor. Y póngase serio. Cuéntala con esta música de fondo. ¿Por qué esta música inspira? Ya vamos a mirar seriamente. ¿Está música inspira? Una anécdota. ¿Qué se puede contar? ¿Qué se puede contar? ¿Qué se puede contar? No sé. No, también no. Piensa que este es el rumpi. ¿Qué pasó en aquella caballa? Somos la belleza de pensar. O sea, te vengo. No se las voy a contar. Con el barcón culiado. Pero una, si la voy a exagerar. Le voy a decir, no sé, tú de tres días seguidos. Y de repente tomé vuelo, corrí tres cuadras. Y me caí. Llegué y ya se había ido. Mira, puedes decir, está en plena y medio calambre. Eres súper perdedor. Es que le falta entrenar a este güey. ¿Para mí qué te pasó? Eso es de verdad. No, estoy poniendo un calcio. Se le acambró el dedo. ¿Tenía alguna historia así? No, te estoy diciendo que de nombre. Porque la música inspira, insisto. Oye, el Paul London te está mirando desde algún lugar. Diego Martínez dice que sí tiene anécdotas. ¡Sabió! Se la tiraron a Diego. Diego Martínez, estoy seguro que la pasó por el séptimo vice. Mira, se fuiste en bola. A ver, una, a ver. Había una vez. Pero, ¿hacer qué se miró? Yo ya no, güey. ¿Hacer qué se miró? Me habló como gurú gurú. Había un... Puta, a ver, te estoy hablando del 2015, güey. Ya. Fue un carrete X. Tan bizarro, güey. Ya. Oh, güey. ¿Habían enanos? O sea, es que habían... A ver, ¿habían dos minas? Como para diez, güey. O sea, fue una guerra salchicha. ¿Era un carrete universitario o no chiste? Como reunión del programa. Universitario, güey. Era una guerra salchicha, ¿cierto? Güey, fue un carrete culiado en la U, güey. Seguramente estaban bebiendo jugo y comiendo... Sí, jugo de guinda. Estuvieron una hueá pública. ¿Qué me esperáis, güey? Báltica, tropical. Tropical, carajo. Con pura clase. Y chippo. Y cuchuflí. No, güey, si no le alcanza. ¿Qué tal, güey? Si no estabas ahí, güey. Te estaba mirando, güey. Te estaba grabando. ¿Vos me estáis cambiando la sábana? No. Estaba haciendo en la cama y estaba... Yo creo que estaba grabando en Nita Network, pero mandó al Diego para grabar. Pero no sigas, no sigas. No, si estamos hablando de ti. No, güey. Carrete culiado de Pizarro, güey. Esa, güey, parecía orgía, güey. Bloqueado. Y yo, güey, ahí, con mi cervecita, mi Báltica de litro individual. Pero surealizada. Debería haber censurado a Marta, pero Filo, si esperamos que en algún momento no auspice. Báltica va a llegar con nosotros a Dicabla. Por favor. Báltica. Ya. Ese espacio es tuyo. Ya. Ya, güey. No, y al final... Se buzo peló la cosa, güey. Se buzo peló la cosa, güey. Y llegó un momento... ¿Se te paró? Ah, güey. Soy ya, güey. No. Güey, déjame terminar. No voy a contar ni una, güey. ¿Viste, güey, que se está inspirando? Ah, pero prosiga, prosiga. Ah, ¿viste? Entonces la chunté, güey. No, no cuesta ni una, güey, a mí. Entonces hay que subirle a la música. Yo voy a resumir. Para los que no estaban escuchando, eso fue lo que pasó. Sí. No, güey. Y un amigo, un compañero, se va con las dos chiquillas de la pieza, güey. Un ganador ahí. Seguramente fueron a leer la Biblia. Bueno, claro. Fue a predicar, a hacer unas conferencias. Fue a hacer unas conferencias. Y una vez también... Fue poner una repisa. Andaba con un güeyón de ahí, pues, güey. Y de repente, güeyón, así el güeyón desesperado, buscándola con una botella, güeyón, así que le iba a sacar la chucha con el güeyón que estuviera. Ay, qué clase de bares ese, güeyón. Y yo, güeyón, así, protegiendo a mi amigo, fui corriendo a sacarlo de la pieza, pues, güeyón. ¿Escuchaste tú? Qué divino. Muy bien, güey. Yo le doy lo mismo. No, 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 no. Ya, 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 ya. Continúo, continuo, sí. No, vos, sí, eso es, pues. Sí, no, pero es que... Qué queríamos detalle. Lo tuve que sacar urgente, güeyón, porque el otro... Espera, ¿de dónde lo sacaste? Pero ya, ya. Yo estaba ebrio. ¿Ya se había metido? Ah, en la pieza. La pieza estaba hablando. ¿De tu amigo? Sí. ¿Quién es el Diego? No, porque si no se iría con la pieza. No, ni que acá no se iría con la mano. Se va contigo, se va contigo. Se va contigo. Oye, tengo estómago, güey. No, no, güey, no tenés todo. Ya, 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 por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, no vayas. Con criterio, con criterio, no, no. Y se iba a poner serio, güey. Es momento que vuelva la música normal, por favor, ya. En la próxima semana vamos a volver con la música. Sí, cada mitad va a tener esa historia, explico, ojalá que tenga esa historia, explico, todas. Y yo sé que Lenko tuvo que tener que pesada en algunas cosas, chiqueras. Por decir que no pasó eso, nunca fue. O sea, no exageré, tú lo que... Omitiré algunos comentarios. Omitiré algunas cositas. Pero, bueno, Lenko... Oye, ¿me va a navegar en la casa, güey? Mira, te llevo un whatsapp. ¿Me va a navegar en la casa, güey? Mira, te llevo un whatsapp. Espérate, es mi problema. Me voy a preocupado. Dice... Te va a navegar. Oye, te la ve... Te la ve... Te la ve... Te la ve... Te la ve a ti. Yo digo, Lenko, ya que... Ya vamos a conocer por último cuantos los últimos 21 programas, güey. Y la carrera... La carrera, tú has dicho, tu carrera universitaria. Y te complica el horario y todo eso. ¿Has pensado seriamente en dejar la lucha? ¿Y cuándo sentía? ¿Y por qué mañana? ¿Y por qué ahora? ¿Qué campeonato voy a hacer el último que gané? Buena empresa. ¿Puedo responder ahora? Sí, puedes responder. Sí, lo he pensado en abandonar la lucha un par de veces porque no me da el tiempo. Y esa decisión la empecé a barajar dentro de la alternativa cuando luché en la guerra pandilla. En el año pasado una explosión. Y La Silva me arrojó sobre una gama todo fluorescente. Y yo después, ese mismo día, tuve que ir a trabajar, hacer un proyecto. Y tenía los brazos cortados, güey. Estábamos trabajando con un cartón blanco. Y a veces se me abrían los puntos, güey. Y empezaba a manchar el cartón. Y ahí dije, no, si... Está bueno hacer que sí. No, el cartón con sangre no sirve, güey. También tenés que... Hay que priorizar. Sí. Hay mucha gente que dice, no, que yo me quiero dedicar de la lucha, bla, bla, bacana. Pero hay otra gente que también tenemos una vida afuera. Que no nos pueden mantener... En mi caso, no me pueden mantener mis papás y pagarme todas las aguas que yo quede. El gimnasio, los suplementos. Porque yo no le pecho a nadie. Yo trabajo para mis cosas. Yo me gano la vida. Entonces no... Como todo chileno. Entonces no... Bueno, la mayoría. No me interesa... Pero sí, una alternativa me gustaría poder vivir de esto, obviamente. Pero como meta, yo no voy a dedicarme 100% a la lucha hasta que salga primero mi carrera. Porque siempre hay que tener el plan B. Porque uno no sabe si el día de mañana ya termino. Digo, ya me voy a dedicar a la lucha. Y justo un desgraciado malintencionado me quebró la pierna. Cagó la carrera. Y se fue toda la mierda. Oye, pero... Hay que tener un plan B. Oye, pero antes de irte. Antes de retirarte. ¿Hay alguien que te falta luchar? ¿Algún oponente nacional o internacional también? O universal. O universal. O universal. O inikuman. No sé. O Goku. No sé. A ver, alguno. Algo que tiene un pintero que no hayas luchado. O que tenga. B. Nasein en el circuito nacional. Hay dos luchadores que siempre quiero enfrentar. Eh... Castigador. Castigador. Y Giger. Pero los dos están retirados, entonces... Bueno, Castigador. Ah, entonces que estén activos no hay ninguno. Nadie. El retiro es... O ya te enfrentaste con todos los que querías. O nunca has tenido como una idea si o este podría ser bueno. Me gustaría como... Si no, si hay gente que encuentro que podríamos hacer buena lucha live, pero no... Si no se da, no se da y listo. Yo no... No te calientas. Pero así como dije, no, esto podría ser una idea. No hay nadie. Así no... No pasa por tu mente. O sea, por los años de experiencia, me gustaría en algún minuto enfrentar a Engranaje. Bueno. A Pedro Pablo. ¿Tiro Pablo? Porque una pura B nos topaba en un mano a mano que fue un quita pena. Un explosión instalando a Daniela Cocoa. A esos que eran como en un lugar como de dos por dos. Y lo que terminaban para el gato hacían dormir al cementerio. Eso no es mentira. Sí, no, y fue buena lucha, entonces... Por eso, como dos luchas que me gustaría hoy en día, si no es con los que ya nombré, que están retirados, podría ser un contra Engranaje y Pedro Pablo. Pero así dentro... ¿Ya escucharon ahí, Engranaje? Porque ya he luchado con XL, he luchado con Taylor Wall, con Ariki. ¿Con Límite? Con Límite, con Sinner, entonces... ¿Qué rico Sinner? No sé. Hay que... Aunque sea Nomo, Nomo. He luchado con Bassi. Aunque sea muy alternativo. O sea, con D-Bassi, ahí está. Hay que aclararlo. Sí, he luchado con D-Bassi. Entonces ya no me interesa más y... ¿Hay alguna lucha que... ¿Hay alguna lucha que le tengas cariño? Yo creo que debería decir que mejor una que sea su favorita, porque cariño es que la me... También puede ser. Una lucha que volvería y repetir. Marsale más fácil. Una lucha que volvería y repetir. Sí, que tengo un buen recuerdo de esa lucha fue... Contra Keiton cuando le quité el título absoluto. No sé. Esa lucha fue... Fue buena, sí. Porque ahí íbamos los dos en ascenso. Sí. Yo era el que llegué a la mala CLL. Empecé a marcar a base de combo y patada, güeyón. Subir a la cima y... Hasta que logré afectarme con Keiton y le quité el título. Claro. Sí. Lamentablemente hoy en día no se puede llamar campeón o la actual campeona. Y ya estamos con cosas. No, siempre aquí estamos con cosas. Elenco, de todos los lugares que te hemos visto luchar. Nosotros que te conocemos mucho tiempo, desde que estabas en Redención. En Redención. 2012. 2012 hasta la actualidad. De Ignacio Santiago. Tuviste un gran cambio. Porque tú mismo dijiste, eras como el tipo que... Eras como el último en la fila. Era como, no, él no va a luchar. Él no te va a vender nada. Y ahora... Cierra los chocos. O sea, fue un gran cambio. No cualquiera te puede decir... Estoy seguro que es lo más probable que te hayan dicho, no, sabés que tú no has llegado a ningún lado. Pero, si hay que ser honesto, tampoco no he logrado nada. O sea, claro. Aquí en Chile nadie no ha logrado nada. Pero yo sí, en lo personal encuentro que... Me costó llegar al nivel que estoy ahora, de poder pararme de tú a tú con el que sea. Ya no soy ese weón que la gente miraba así como, no, este no parece luchador, no, no se sabe parar, no, este bueno aquí, este bueno... Siempre ir con las críticas negativas. Entonces, por eso el público me da lo mismo. Chicos, nosotros sabemos que en CLL hay muy poca gente del público que te quiere. Y esa gente es inteligente. Porque están apreciando mi momento, y ellos están ahí... Qué buena frase. No, no, pero... Lo voy a repetir, es que nos gusta cuando te dice mi momento y lo voy a bajar. Dígalo. Si es que suena bonito. Ven, Codilo, tuyo. Te mojaste, weón. Ahora dice. No, no lo ha dicho. Te mojaste, weón. ¿Y cómo se llama? Estamos trillando mi frase, mi momento, y no lo voy a... ¿Cómo se llama? Lo que vamos... Ya que don Diego Martínez, que prometemos invitarlo en algún momento, y lo vamos a molestiar con la típica clase que le vamos a pedir cómo bajar por torre en las películas, le vamos a preguntar a él las mil anécdotas que debe tener tú. Seguramente debe tener algunas él también. Debe tener alguna... El hombre del catch. ¿Hay peleado con Diego Martínez? Sí, el pelado, sí. El pelado pico, o sea, ya... El pelado. No, sí, no es... De hecho, cuando le gané a Keiton, mi segunda lucha defensa fue contra Cito y él. Sí, porque técnicamente la historia cuenta que el campeón antes de Keiton, si mal no me equivoco, era Diego Martínez. No recuerdo. No, no recuerdo bien. O creo que fue una transición, pero Diego Martínez hubo un momento que fue el campeón absoluto, llegando a estar como en el mismo nivel que estabas tú en cuanto a odio. ¿Y a cuánto tiempo? ¿Fuerto tiempo? Odio a la gente, y después no me acuerdo quién fue, el que se lo quitó. Mi memoria no... Creo que fue Keiton con la copa... Señor Lucha Libre. Señor Lucha Libre. Lamentablemente nuestra memoria no falla, e igual... Sí, Lucha Libre lleva tantos años que, uff... Si pudiéramos contar todas las luchas, desde el tiempo que íbamos a ver, yo por lo menos cuando fui a ver al Dince Dorado, digo, a Fox, porque lamentablemente no vino. No, pero aquí lo vuelvo a repetir, y esto es para todo el público, bueno. Si quieren ver un deporte espectáculo, vayan a CLL. ¿Y no recomiendan ninguna otra educación? E ingenuo. Ninguna otra educación. ¿Y en cuál de Michelita? Vayan a CLL, E ingenuo. Oh, en la exclusión de Michelita. Sí, hay la exclusión también, me acuerdo. Oh, fomentando el trago, muy bueno. Todo borracho. No, pero... Hay que ser honestos, ¿sabes qué? Yo siempre, antes de llegar a CLL, la crítica de todos, incluyendo de varios medios, es que no iban porque no les gustaba. Pero ahora son todos los medios los que se están peleando por ir para allá, güey. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que están todos haciendo lo mismo. Tú ves alguna agrupación en Santiago, ¿qué hacen? Se sacan la chucha, se sacan la chucha, y van a llegar a un punto, güey, que no van a tener cómo más sacarse la chucha, güey. Siempre se puede inventar algo nuevo. No, se puede saltar más alto. Sí, pero después, te dais cuenta que, si te gusta la lucha libre, esto es el deporte espectáculo. A tángara. Entonces, yo soy de la época de la WWF, en el año, todo el proceso de invasión. 99.001. Cuando yo veía, güey, así, personajes, así, güey, güeyes bacanes, sacándose la chucha. Tú eres de los que ibas al Eurocentro a ver los shows. No. Ah, ¿no? Como los pobres que lo veíamos en VHS en el Eurocentro. Si no... Pero si lo daba a la red en ese entonces, no equivoco. Después dejaron de darlo y el Eurocentro lo que hacía, los VHS, porque todavía no traían los dedes, porque les salía muy caro, los colocaban en la pantalla afuera de la mayoría de los locales, que no los vamos a nombrar. Marihuana. Ah, ya no puedo nombrarlo. ¿Te sentáis a comer afuera? Había un local del Marihuana que ya no está. Marihuana. Que colocaba la mayoría del tiempo ahí, fue la mayoría que vi invasión en mejor calidad que la red, porque la red nos la mostró la mejor calidad posible, y con comentario en inglés. No, aquí con Hugo y Carlitos, como llegó acá a la red. Sí, no, pero en lo personal, bajo mi punto de vista, si quieren ver Lucha Libre y quieren pasarlo bien, vayan, pueden ir a CLL, en Gen, o Exclusión, porque el ambiente es grato. Entonces... Está bien. Y no sé, hay varios proyectos, ahora último, Lucha y Cultura, de tu maestro Taylor Wolf, también recomendable, también en Maipú, en el mismo lugar que en Gen. Que todavía nos invita a luchar. Yo creo que quiso decir Lucha y Cultura, güey. No, si luchas, es historia, lo mejor. En la lucha, en la lucha normal, siempre tiene que haber una historia, además de la lucha tiene una historia. Ah, ahora entiendo, güey. Bueno, si lo dicen los grandes, si Taker dice, si Taker critica a los nuevos luchadores, ¿por qué? Porque se suben a un rin a sacarse la chucha, pero... Yo por eso no veo lucha libre. Porque a veces estoy viendo, ya dije, digo, ya voy a ver una lucha. Empiezan a hacer mil movimientos, se sacan la cresta, y después, güey, así... Si Taker ganaba con una tumba rompecuello, y a los más rígidos en la CA2, en el otro show, 4, 5, 6, güey, RK, o pa' acá, güey, superkick. Sus, güey, unas güeyas de finisher, güey, aunque no sé cómo chuchas se levantan, güey. Ganadían de la tercera. ¿Y después qué pasa? Ganan con un paquetito. Nada que hacer, pues, ¿sabes qué? Una navajita. Sí. No, pues, viejo, eso, para mí eso no es luchar. Y tampoco eso que hay los monos saltarines, que empiezan con las piruelas de aquí, para allá, güey. Si querís ver un monos saltarín, anda al circo. Muy bien. Al circo Cuchara, que está ahí en... Ah, no sé. En la Alameda. General Velázquez con la Alameda. Ya querés ir al Timoteo del Pepe, no sé. Yo no dije nada, pedazo de imbécil. Con más respeto, güey, don pedazo de imbécil. Un parámetro, así como dentro de la lucha libre. Bueno, o sea, lamentablemente... Tengo razón. Se me ha cortado el tiempo. Así es la radio, así es la vida, así es la democracia. Esa música está sonando hace como ocho minutos. No, sin importar, porque partimos con más retraso que... Que cae loco, ¿eh? Si no, yo quiero pedir disculpas por mi retraso, pero fue el... Que cae loco. No, pues tuve que ir a sacar a los puntas de la comisaría, güey. Sí, no hay problema, sí. Los puntas son mi hermano, entonces tengo que sacarlos a los cabros de allá, güey. No lo podéis dejar allá, güey. ¿Cuándo van a luchar mañana, pasado? Mañana la punta en una, creo que ruleta rusa, por un retador número uno al campeonato de... Es bien extraño porque es por el campeonato de Ingeni y también por una oportunidad. Sí, unidad al de explosión. Al de explosión, es como... Bueno, cuando los puntas ganen esa ruleta, salgan victoriosos. Y aparte ganen los títulos de explosión, güey, va a ser la casa por la ventana. ¿Por qué? Porque en lo personal yo me voy a sentir orgulloso. Que los puntas, güey, que yo he estado ahí en su proceso, tengan los títulos, que yo fui el primer campeón en tener eso. Muy bien. Oiga, Lenko, para despedirnos... ¿Dónde lo podemos pillar? En las redes sociales, para que lo sigan. Sí, pueden buscarme en Instagram como lenko.wrestler. En Facebook, pero no lo pesco mucho, pero igual, Lenko Sims. Ya. ¿Y próxima fecha? En la próxima fecha, el 19 de mayo, CLL, y aún no me confirman en explosión ni en engenio. Oh, ya saben, cabros, pónganse las pilas. Pero es un hecho que voy a estar allá, y de hecho, a explosión, este domingo no voy a ir, netamente por problemas ajenos a la lucha. Sí, por tiempo. Sí, es por tiempo académico, que ustedes entenderán que uno que estudia en la universidad pública, entonces después... Llega mayo, y estamos todos tiritones por los paros. Yo ya estoy tiritón. Eso es por otra razón, güey. Agradecemos que nos hayas acompañado. Como siempre, te agradecemos, porque te conocemos de tiempo, y sabíamos que tarde o temprano ibas a estar acá con nosotros, y te debemos todavía una entrevista que vale, que pronto va a llegar. Sí, pero pueden ser más serios, que de verdad me molestó que tanto vaya a ser. Los reclamos a la FIFA de 8 a 8 y media de la mañana, los días domingos. En contra mía. En contra de... ¿Sé dónde vivís, Juan? ¿Sé dónde vivís? Muy bien. Recuérdalo. Yo también, en mi casa. Ya, así que te despedimos, Lenko, te despedimos a Javier, a Pepe y su momento de enojón, a Edison, obviamente a Diego, obviamente a Mr. Perillitas, que aguanta hasta esta hora. Oye, buena polera, te la voy a quitar. No, gracias. ¿Sabe dónde puede conseguir poleras mejores? En Caperuza. Sí, pero no alcanzaste. Bien, ¿viste? Me ha dado una polera sin asociación. Está sonando ahí. ¿Por hacer esa propaganda no me ha dado una polera? Bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Para el aniversario. Nunca sabe. Así que... Ya sé dónde está la radio, voy a venir por mi polera. Muy bien. Yo lo hago. Otra cosa es que nos cambiemos, pero en fin. Ah, se tiene sabe. Se pueden suscribir a la página. Se pueden suscribir aquí, mira, justo abajo de donde está mi espalda en la pantalla. Ahí se puede ver. Ahí es donde tenéis tu colita. Ya, ok. ¿Qué alternativo a tu comentario? Ya, ahora sí, para terminar, nos vamos con las últimas dos canciones de, como siempre, en la música independiente. Primero nos vamos con Cuché y Tarde Libre, y después Camilo Asecas, para cerrar con Esta no es una canción. Esto fue el programa que ha hablado de tu ley. A través de Radio Hoy, nos vemos. Nos vemos y recuérdenlo. Aguante el punta. Chao, chau. Chao. Chao, chau. 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 ¿Qué hago? ¿Todo en mi vida? Mi mente no va a dar entreverso El día que comparte es el día en que tú te cruzas Vente con el cielo, el día esperanza 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 ¡Suscríbete al canal!